Repita conmigo, corito solamente Si ha conocido al Señor, alábale Porque Él se mueve en medio de la alabanza Dilo conmigo, si ha conocido al Señor, alábale Porque Él se mueve en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Hacen la vía donde se encuentra Dios No, 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 acen la vía donde se encuentra Dios Dilo conmigo, si ha conocido al Señor, alábale Porque Él se mueve en medio de la alabanza Si ha conocido al Señor, alábale Porque Él se mueve en medio de la alabanza No, 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 acen la vía donde se encuentra Dios No, 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 acen la vía donde se encuentra Dios Hacen 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 la vía donde se encuentra Dios El diablo se explota y si tu alma es tu boca El diablo se explota pues abre la boca 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 Y comienza la maratil Y comienza la maratil Y comienza la bala de Dios Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo, alábalo Ya la gente está acostumbrado a los coritos de fuego Ya la gente está acostumbrado a los coritos de fuego Que si no se enciende la música no se oye alábal el pueblo ¡Pero eso no pasa aquí! ¡Eso pasa allá! ¡Pero eso no pasa aquí! ¡Eso pasa allá! Los cristianos de Florida saben a robar Los cristianos de Florida saben a robar Y sube la bala de Dios 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 Levanta la bala de Dios Yo estoy cansado de estar oyendo Yo estoy cansado de estar oyendo Que los cristianos de Florida son unos muertos Oye diablo, eso no es cierto, oye diablo, eso no es cierto Aquí estamos vivos y está bajando el fuego Aquí estamos vivos y está bajando Aquí estamos vivos y está bajando Aquí estamos vivos y está bajando Si tú quieres que esto se acabe No hagas más adiós Si tú quieres que esto se acabe No hagas más adiós Y siéntalo como llama ¡Y siéntalo como quema! 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 ¡Ay ahora! ¡Ahora! 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 ¡Perdiente! ¡Perdiente! ¡Ahora! 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 Tú sabes lo que le dijeron a Jesús En una ocasión alguien dijo Habrá algo bueno que salga de ese pueblo El diablo está diciendo Habrá algo que salga bueno de portadores de gloria Si algo bueno lo que va a salir es gloria Lo que está saliendo es gloria Es gloria, es gloria, es gloria Es la gloria, la gloria Es la gloria, es la gloria Es el verdadero Ahora, 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 ahora Ahora, 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 la gloria postrera, la gloria postrera, la gloria postrera, la gloria postrera, se metió ya en la casa, la gloria postrera, se metió. Si tú quieres que esto se acabe, lo alabe más a Dios. si lo tiene que volver Tenemos que respetarlo Y vente, vente, vente Yo no soy católico, yo no soy episcopal Yo no soy luterano, yo no soy previsteriano Yo soy ventecostal A mí me gusta gritar, a mí me gusta brincar Porque lo grito para mío, lo grito para mío Yo brinco para mío ¿Dónde está? Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Alábalo Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo ¿Dónde están las damas que saben alabar a Dios? ¿Dónde están las damas que saben alabar a Dios? ¿Dónde están los caballeros que saben provocar a Dios? ¿Dónde cercanos? ¿Dónde están los caballeros que saben provocar a Dios? ¿Dónde están los jóvenes que saben provocar a Dios? ¿Y dónde está la iglesia que saben provocar a Dios? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Al baló, al baló! ¡Al baló, al baló, al baló, al baló, al baló! Hay mucha gente que dice que la música es emocih Cuando la a visto, cabe el alcohol No deja de un salón, pañeto un pichón Aunque el diablo se levante sigue Aunque el diablo se levante sigue Sigue, 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 sigue Si tú quieres recibir el Espíritu de Dios Si tú quieres recibir el Espíritu de Dios Levante esa mano arriba, el del culto se encendió Levante esa mano arriba, el del culto se encendió Oiga bien, ponga tu mano sobre aquel que está a tu lado Óyelo, ponga tu mano sobre aquel que está a tu lado Y grita conmigo, ay, yo me estoy quemando Y grita conmigo, ay, yo me estoy quemando Yo quiero saber quién se vino a quemar Yo quiero saber quién se vino a quemar en el Espíritu de Dios Óyelo, no suelte la mano Aquel que está a tu lado, no le suelte la mano Vamos, vamos Avivamiento 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 No seas un cristiano Ocho por diez No seas un cristiano Ocho por diez Que entras a la hora Y ya te quería a la diez Oh Lo que el Espíritu diga Eso se hará Lo que el Espíritu diga Eso se hará Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová Aquí manda Jehová Aquí manda Jehová Aquí vanta Jehová Levanta la mano A mí me gustan los hitos y también los contemporánees Pero nadie me va a parar de cantar coro Me está dando álode 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 Que algo está descendiendo Que algo está descendiendo Ay Señor Que algo está descendiendo Que algo está descendiendo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Lleva a su nombre Adoralo, adoralo, adoralo Adoralo Adoralo, adoralo Adoralo, adoralo